en tratamiento, así que nada, un placer poder ver un sueño ya cumplido de tener nuestro espacio de contención que es lo que tanto anhelamos y bueno, se está cumpliendo de a poquito, se está cumpliendo y gracias al apoyo de mucha gente que hay detrás. Y vos, bueno, también, ¿cómo viven ustedes, no? De este lado la posibilidad de poder ir avanzando con todos estos proyectos que se van fijando. Y con una alegría enorme, porque es más, justamente ayer con mis compañeras decimos, ¿quién nos ha visto y quién nos ve ahora? Pero la verdad que gracias a la colaboración, al apoyo de la gente, nosotros podemos tener ahora bien en condición este espacio. Y hay mucho más para seguir trabajando. Hay mucho más para, sí, sí. Hay mucho más y que ahora se viene lo mejor. Bueno, gracias, chicas. No, gracias, chicas.